Ante las condiciones extrañas en las que falleció el poeta chileno Pablo Neruda el 23 de septiembre de 1973, ahora su sobrino Rodolfo Reyes Muñoz y su familia solicitaron revelar las causas verdaderas. Todo apuntaba a la participación de terceros, totalmente, totalmente que había que investigar y esa investigación es algo que corresponde a cualquier ser humano con un pariente tan cercano como Neruda. Reyes Muñoz de profesión abogado recibió a Notimex en su oficina en el centro de Santiago unos días antes que la justicia le entregara los restos de su tío para ser sepultados por cuarta vez en la Casa Museo de la costera localidad de Isla Negra a unos 100 kilómetros de Santiago. Por ahora los restos del premio Nobel siguen bajo resguardo de autoridades en el edificio del excongreso nacional y serán llevados a Isla Negra. Luego de la exhumación faltan pocas semanas para que el requerimiento personal y familiar sobre la verdadera causa de muerte de Neruda tenga un hito significativo con el fallo del juez Mario Carrosa, quien indaga desde hace varios años las causas del deceso del también exdiplomático. Lo que el ministro Mario Carrosa hizo, primero cuando, para aceptar la querella criminal contra quien resulte responsable, hizo una investigación totalmente completa, completa. Hizo un recorrido especial, le interrogó en varias oportunidades a Manuel Araya y una vez que tuvo el convencimiento quedó la investigación. Dijo que en su momento, por seguridad, la familia se quedó con la versión oficial para no exponerse, pero era un compromiso encontrar las causas verdaderas de lo que pasó en aquel golpe de estado. Y en forma posterior nos quedamos ya con el informe oficial y de ahí qué podíamos hacer, qué podíamos preguntar por Neruda, de qué había muerto. Eso era entrar en un clima totalmente en contra de nuestra propia seguridad física. Platicó que las condiciones en que se dieron las cosas en aquel momento fueron muy extrañas, ya que había toque de queda en el país. La casa de Neruda estaba destrozada, los políticos no asistieron al funeral, nada fue normal. Y llegué prácticamente cuando yo recién lo estaban trasladando de la clínica Santa María a la chascona, que me tocó participar ahí, ayudar a colocar tablones, vimos la casa terriblemente destrozada. Esta no fue asaltada, sino que fue una casa destrozada, porque no podrían haberla asaltado cuando había toque de queda. Nadie podía salir de su casa y le disparaban. Entonces, imposible que haya sido un robo. La saquearon, la saquearon, rompieron todo, taponearon los canales, etc. Todo eso fue muy penoso. Nosotros ayudamos a pasar al tío y se veló en el segundo piso. En ese segundo piso fueron llegando muchas personas, sobre todo del mundo intelectual, porque los políticos prácticamente ya no aparecían, estaban detenidos, estaban escondidos, estaban asilados en embajadas. Recordó que Pablo Neruda fue un personaje del pueblo que siempre ofreció lo mejor de sí. Era una persona, digamos, que luchó por causas sociales, fue senador de la república, candidato a la presidencia, siempre con su bandera de lucha en pos de los pobres. Entonces, eso es lo que veía la gente que no podía rendirle el homenaje que correspondía en ese entonces al tío. Pero la congoja fue nacional y la valentía fue superior. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.